¿Qué onda guacho? ¿Cómo andan? En este video les voy a enseñar a cómo pasar de ver el counter de esta manera, que es la que estarán viendo ahora, a verlo así. Porque me han llegado muchos mensajes de gente diciéndome, che Barsi, ¿cómo haces para que tu juego se vea tan bien? ¿El mío se ve más apagado, se ve más opaco, más feo? ¿Cómo haces? La verdad que yo conozco tres formas de hacer esto. No tiene otro misterio que básicamente subirle la saturación al juego. Pero hay gente que capaz que no sabe, no tiene ni idea de cómo mierda se hace. La primera es con un programa externo que es 100% seguro, se usa hace mil años en el counter, que se llama Digital Vibrance. Bueno muchachos, ahora que estamos acá en el escritorio les voy a pasar a mostrar cómo se instala este programa, que es básicamente entrar a Google, poner Digital Vibrance, y acá lo descargan, desde acá, básicamente. No tiene más ciencia, es un programa súper boludo. Acá te dice Easy to Use, Backsafe, que parece medio boliviano como está acá puesto, pero es posta seguro, se usa hace mil años, lo usan miles de profesionales, o sea, es seguro. Lo vamos a mandar al escritorio de una y ya cerramos acá. Cuando tengas esto acá, lo vas a descomprimir. Una vez que lo descomprimas, te va a dejar estos archivos. Estos dos los podés borrar porque este no nos interesa. Una vez que tenés este de acá, lo vas a abrir. Cuando lo abras, se te va a abrir esta pestañita de acá. ¿Qué vamos a hacer acá? Primero, vamos a añadir el counter. Capaz que lo abrís y no te aparece acá el counter. Eso es porque lo tenés que tener abierto. Cuando lo tengas abierto, te lo va a detectar. Te detecta todos los programas que tienen abiertos. Le das doble clic y ya se te suma acá. Y acá te va a aparecer una barra. ¿Esta barra para qué es? Para subirle la saturación. Default está en 100. Pero nosotros que queremos que se vea súper, súper, así con todos los colores al mango. Eso queremos nosotros. Esto podés ir probando. Podés ir subiéndolo de poquito. Le das save, te metés al juego y vas probando. Yo soy un esquizofrénico, así que me gusta tenerlo en 300. Y de esto de Chain Resolution o el in-game, no toques nada. Solo ponelo donde vos quieras, dale a save y listo. Otra cosa que tenés que hacer acá es ticlar esto, que es el Autostar Vibra en GUI. Que básicamente lo que te dice acá. Cuando te prendas la compu, ya va a estar andando esto. Y no lo vas a tener que estar buscando, abriendo para que esté fungando. Esto te lo va a dejar siempre por acá. Esto es esto de acá. Te lo va a dejar acá y ya no te tenés que preocupar por andarlo buscando y abriéndolo vos. Y esto de acá dice que solo afecta a tu primer monitor. Para que vos tengas este A, si tenés más de una, obvio. Si no tenés más de una, ni te preocupes por esto. Pero ponés que tenés dos pantallas y tenés esta que están viendo como principal. Ok, pones esto y solo te va a cambiar esto. Porque si no pones esto y tenés muchas pantallas, te va a cambiar todas las pantallas. Así que esto sí que es importante. Una vez lo tengamos así, le damos acá y ves que se esconde de la barra. Y queda acá. Y ya, una vez dentro del counter, vas a ver cómo cambia todo. Cómo se ve todo hermoso. Miren los colores. Los colores son más vívidos. Se ve el juego como más vivo. Todo se ve más vivo. Seguro que es mucho más lindo jugar así. Parece otro juego. Literalmente parece otro juego. No tiene ningún tipo de sentido. El otro método que les voy a pasar a explicar es desde la gráfica. O sea, ya sea tengas gráfica AMD o NVIDIA. Desde las dos se puede. Lo que sí, yo tengo AMD, no tengo NVIDIA. Y no sé cómo es con NVIDIA. Pero te voy a explicar cómo es con AMD. Que es una boludez. Estás clic derecho acá. Abrís el panel de AMD. Vas a ir a Juegos. Vas a buscar el counter. Que ahora me lo detecta porque lo tengo abierto. Pero bueno, si no, vas a ir a Experiencia en Juego General. Juegos. Y acá te van a aparecer todos tus juegos. Bueno. Acá vas al counter. O al que vos quieras que pase esto de que te suba la saturación y se vea mejor en tema de colores. En este caso, counter. Así que vamos al counter. Lo abrimos. Te va a salir. ¿Qué vas a hacer acá? Vas a ir a Color Personalizado. Y en esta parte de acá de Saturación le vas a subir al mango. O a donde vos quieras. Lo que te hace esto que no me gusta tanto y que por eso yo elijo usar Vibrance. Es que esto te cambia cuando el juego está abierto. Te cambia la resolución de... La resolución. La saturación de todo el PC. ¿Ok? O sea, yo tengo un juego abierto ahora. Pero si me meto a Google o eso. O ya de por sí. No sé si ustedes lo estarán viendo. Porque creo que es algo que pasa en tu monitor. O sea, no sé si se va a ver en la grabación. O sea, me parece que esto afecta directamente al monitor. Y a lo que ves vos. Entonces en la grabación creo que no se estará viendo. Pero esto cuando yo lo subí ya me sube todo el monitor. Tipo, si yo lo pongo acá. Ahora estoy viendo todo en blanco y negro. Y si lo subo acá. Ahora estoy viendo todo. Todo de colores. Lo que no te hace el Vibrance. El Vibrance solo cuando abrís el juego. Se activa. Y cuando minimizás el juego y lo tenés abierto. Esto no se ve todo saturado. Pero con esto sí. No sé cómo será en envidia. Por eso a mí no me gusta usar mucho esto. Aunque bueno. Qué sé yo. Tampoco es lo peor. Y si no sales mucho al escritorio. No creo que te moleste. Yo soy mucho al Taviar. Entonces a mí me molesta un poco. Así que yo prefiero no usar este. Y usar el Vibrance. Así que nada guacho. Ese sería el video de hoy. Espero que les haya servido. Y que les haya resuelto las dudas. A la gente que me pregunta. Cómo mierda hago que el counter se vea. Como se te vea vos. O sea con más colores. Con más todo. Así que nada guacho. Espero que estén mancando. El regreso oficial. De Barsis. Cdc. Regregó. Y nada. Muchas gracias. Gracias.